Bueno, pues un gusto recibir a la diputada Yulma Rocha, ira patencia diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo estás, Yulma? Muy bien, Arnoldo. Buenas tardes y buenas tardes a la auditoria. Estrenando un nombramiento de tu partido, en una reestructura del Comité Ejecutivo Nacional. Creo que no sea... Muchos todavía no se dan cuenta de la dimensión de esto. A ver, explíquenos de qué se trata. Sí, la verdad es que... Primero, muy agradecida con el presidente Ochoa que me haya permitido formar parte de su equipo de trabajo, pero más que el caso particular, que si quieres ahorita comentamos el mío, valdría la pena comenzar por la integración en su conjunto de todo el comité. Primero, el presidente del partido llega a inaugurar, yo creo que una nueva etapa del PRI a nivel nacional, después del proceso electoral, donde yo creo que la ciudadanía le mandó mensajes a todos los partidos políticos, pero que el PRI ha asumido con mucha responsabilidad el mensaje que le ha mandado la ciudadanía. Los mensajes más fuertes eran para el PRI. A los PRIistas. Y me parece que en un ejercicio de responsabilidad, el PRI los está asumiendo. Y, pues bueno, viene una etapa con el presidente Ochoa de autocrítica, porque me parece que valdría la pena. Yo creo que sí, yo creo que sí, y me parece que se están dando muestras importantes de ello. Un ejercicio de autocrítica, de qué fue lo que sucedió, qué fue lo que se ha hecho bien para fortalecer estas circunstancias, pero también lo que no se ha hecho tan bien, el cambiarlas. Y, pues bueno, el recorrer todo el país en los primeros 100 días, ya vino a Guanajuato para... Quedó que regresaba en 30 días. Sí. Y se cumple en el lunes. Correcto. Y seguramente va él a tomar decisiones importantes en función de lo que está viendo en cada estado. Y, pues bueno, la integración de un comité, que valdría la pena decir, muy plural, porque es representativo de las distintas regiones que tiene el país, muy plural como es el propio PRI, donde hay distintas expresiones, distintas pronunciamientos, opiniones, y en esa medida me parece que el comité nacional... No lo era antes, no lo era con Manlio. ¿Crees que se amplió más? Yo creo que se consolida esta parte de la representación de la pluralidad que significa el PRI. ¿Más joven, Yulma? Más jóvenes y más mujeres. Cambio generacional. Más jóvenes y más mujeres. El presidente del partido creo que ha mandado un mensaje claro del compromiso que tiene con las mujeres en el tema de paridad. un comité paritario, mitad hombres, mitad mujeres, donde confirma el compromiso que tiene el PRI para el apoyo de las mujeres en los cargos de elección popular, pero también en la integración de las estructuras del partido. Y me parece que es un mensaje claro. Y yo creo que habrá también que recordarnos lo que es con el PRI, con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien envía una iniciativa para la paridad electoral. Y gracias a esa iniciativa, que fue aprobada, por supuesto, por todos los partidos políticos, en la Cámara de Diputados tenemos cerca del 42% de mujeres, histórico, de todos los partidos, gracias a la iniciativa del presidente de la República. Entonces, me parece que estas son muestras claras del compromiso que tiene el PRI en las mujeres. Y a un empuje de muchas mujeres desde los partidos de Yulma también. Sí, yo creo que es una nueva dinámica en la que, obligadamente, creo que no tanto por volver a... Sí, creo que se tardaron. Los partidos políticos están... De aquí a los gobernadores, a los alcaldes, todavía no. No, pero bueno, me parece que las cuotas son importantes y en esa medida estará obligando a sus gobiernos y a los partidos políticos a garantizar los espacios a las mujeres que, por definición, me parece que se deben ocupar. Bueno, se integra un nuevo comité nacional, Comité Ejecutivo Nacional. ¿Cuál es la primera instrucción? O sea, ¿qué les dijo? ¿Qué quiere de ustedes? Bueno, yo en el caso particular ocupo, junto con la senadora Ivonne Álvarez, vocerías, voy a ser vocera del Comité Ejecutivo Nacional en la Cámara de Diputados y ella en el Senado. ¿Con tu fracción, la fracción del PRI? Con la fracción del PRI. Me parece que el presidente, aparte de querer generar una mayor interlocución con toda la militancia y por eso su recorrido por todo el país. También con, donde es la caja de resonancia del país que es el Congreso de la Unión, en sus respectivas cámaras. ¿Esta figura no existía? No existía, no existía. Este y otras dos que ahorita te platico y de ahí la importancia de los temas que estará encabezando el PRI a nivel nacional. Y, pues bueno, es posicionar los temas que le interesan al PRI, de la agenda del PRI, que finalmente es la agenda de la gente y está en esta nueva etapa de reconstrucción al interior del partido, es incorporar los temas y las demandas de la gente. El gran aliado del PRI debe de ser la gente y en esa medida me parece que este trabajo de acercamiento con las estructuras del partido que deben representar a la gente en cada uno de los estados, los municipios, incorporar los temas de la gente en la agenda del PRI y que esta agenda del PRI se reproduzca, en este caso, a través de las vocerías, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Y en función de eso, que el partido se vea, se vea, Arnoldo. O sea, incluso llegar al tema de iniciativas de ley o posicionamientos en tribuna. Pues bueno, seguramente va la dinámica de la propia agenda pública, va a tocar temas de la agenda del PRI. Entonces, estaremos compartiendo estos temas y en función de lo que te decían hace un momento, que el PRI se vea, que el PRI se vea que encabeza causas y que se sienta en la gente. Después de haber firmado un acuerdo para legislar en materia de estos vehículos de doble remolque que circulan en las carreteras que son un peligro andando, leíamos que el PRI está echándose para atrás. A mí me parece que... Por las cámaras del transporte. Yo creo que se tienen que escuchar todas las partes. Me parece que se tiene que... No es un tema fácil, seguramente, por la presión que debe haber y los múltiples intereses que debe haber. Y el interés que también tiene una industria que es importantísima y que es parte de lo que mueva al país. Yo creo que el PRI, como todos los partidos y quienes representamos en las cámaras, debe hacerse un ejercicio abierto de escuchar todas las propuestas, todas las partes. Pero no nos encontramos mucho con eso. Tomar decisiones. La voz de la gente lo choca con los intereses y muchas veces pierde la gente. Pero yo creo que precisamente la política es para conciliar todos los intereses y que se tomen las mejores decisiones en función, finalmente, de las mayorías. Bueno. Y en Guanajuato, Yulma, ¿cómo impacta esto, tu nombramiento? ¿Cómo fue recibido por tus compañeros? Hoy vimos que te felicitaron del Comité Directivo Estatal de Guanajuato. Sí, me sorprendió a mí también. Mira, yo creo que en Guanajuato y en todos los estados me parece que el Comité Ejecutivo Nacional, el presidente del partido de manera particular, tiene perfectamente el diagnóstico de lo que sucede en cada estado. Y de lo que sucede en Guanajuato también. O sea, todos quienes somos, qué hacemos, qué no hacemos, qué hemos hecho y qué hemos dejado de hacer y qué es lo que tendremos que hacer para erigirnos como una verdadera opción de gobierno en Guanajuato rumbo al proceso electoral. Y yo creo que el presidente del partido tiene, aparte de tener claro el diagnóstico, sabe qué es lo que se debe de hacer y lo que se debe de hacer es que todos tenemos que estar presentes. Todos tenemos que estar en el Comité. Tú has sido muy crítica de tu dirigencia estatal y eso está consignadísimo. El PRI está ausente en Guanajuato, está ausente de todos los debates. O sea, tú tuviste que presentar un punto de acuerdo para investigar Toyota, lo presentó también Bárbara Botello, oíste el tema de un pozo radiactivo en San José de Turbía, tienes pronunciamientos del PRD, el verde, por supuesto, que gobierna, y el PRI, ¿no los encuentras? Yo creo que es parte de la transformación que tiene que vivir el PRI en Guanajuato. Yo te lo vuelvo a repetir, para que podamos ser opción de gobierno necesitamos representar el papel que en este momento jugamos con dignidad y con responsabilidad. Y el papel que en este momento representamos es el de oposición. Y en una democracia, el papel de la oposición es importantísimo, es fundamental. ¿Por qué? Porque genera equilibrios, evita excesos, y por supuesto, en la agenda pública están los temas no nada más que le interesen al gobierno, sino el resto de la ciudadanía. Y entonces, me parece que ese es el principal activo que tiene el partido. Y que en esta etapa de ejercicios de crítica y de autocrítica, pues está Guanajuato. Y Guanajuato ocupa un lugar, y debe ocupar un lugar importante en el escenario nacional. Somos el quinto padrón electoral. Pero no nada más la importancia electoral que tiene Guanajuato. Me parece que la importancia social que tiene Guanajuato va a ser tomada en cuenta en este escenario y en esta reestructura a nivel nacional que está haciendo el presidente del partido. Y en este trabajo, pues tenemos que estar todos para que asumir este papel de oposición sobre los temas que le interesan y que le inquietan a la gente. Y en función de ello, empezar a construir un proyecto de gobierno. Un proyecto de gobierno que le sea lo suficientemente atractivo a la ciudadanía para que haya la alternancia en Guanajuato. Yo creo que en Guanajuato se están presentando visos de alternancia como en ningún otro escenario o en ningún otro momento. Así como sucedió en Veracruz, en Oaxaca, en Tamaulipas, en Guanajuato se están presentando estos visos de alternancia. Sí, los problemas graves de inseguridad que no logra reconocer el gobierno del Estado a pesar de las cifras. De eso te quiero preguntar. Los temas de transparencia y de corrupción. Mil soldados del ejército. Agreden a un soldado como por matan a un soldado del ejército. El gobierno del Estado dice que no es su responsabilidad los robos de trenes, que es delito federal. Que mucho hacen ahí con el robo de combustible, pero que tampoco es su responsabilidad. Hoy leía una columna de un periodista económico que decía, bueno, pues el gobierno debe lanzar un Estado de Derecho. ¿Qué pasa con el gobierno de Guanajuato? Es una posición bien cómoda la que tiene el gobernador de echar culpas. Yo escuchaba primero al gobernador cuando decía que le echaba la culpa al sistema de justicia penal, al nuevo sistema de justicia. ¿Sí? Luego reformó la ley y siguió la misma. ¿Uso es una reforma que no sirvió para nada? Por supuesto que no. La reforma penal que hicieron demuestra la incapacidad que tiene el gobierno del Estado. Y luego le echaba la culpa a la Federación. O sea, no más falta que nos echen la culpa a los ciudadanos. No he visto al gobernador asumir su responsabilidad. Han dicho que es cultural el incremento. Sí, tienes toda la razón. Lo dijo hace un año y lo recordamos ahora, pero dijo que aquí nos gustaba matarnos después de emborracharnos. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Fíjate nada más la gravedad de un gobernador que no asume su responsabilidad. Porque aquí no debe echar culpas ni siquiera al de atrás porque ellos han gobernado los últimos 25 años. Ellos dicen la descomposición social sino más que ellos han estado los últimos 25 años y no supieron contener esto que ellos llaman descomposición social. ¿Y qué piensas de que el programa de impulso que recibe 4 mil millones de pesos producto de créditos que van a dejar al Estado endeudado sea una plataforma preelectoral a todas luces muy evidente? Definitivamente. Y ahí es donde tiene que estar la oposición. No, no se le vea. Presentando inclusive las denuncias de tipo electoral porque el instituto que me parece que ahí también tiene que haber una reforma electoral otra vez le decían a los consejeros oye evidentemente con el programa de impulso es la plataforma para un aspirante que evidentemente está aprovechando estos recursos. No, pues es que nosotros no tenemos facultades y nosotros no y tienen que presentar las denuncias. Hay un área de oportunidad me parece porque es evidente pero ahí está como no... para que el PRI en Guanajuato replantee su organización interna? O sea, dividido en corrientes una que ahorita tiene el comité estatal otras que son críticas de esta. ¿Pueden los panistas llegar a acuerdos mínimos mínimos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Con este nuevo espíritu que maneja Enrique Ochoa. Entonces, ¿qué estamos haciendo en política? Recuerdo muchas mesas donde los han sentado y nomás no se llega a acuerdos. Yo creo que en esta etapa no. A ver, yo fui secretaria del comité directivo estatal en una etapa donde estaban los mismos grupos y finalmente hicimos un trabajo de partido me parece que decoroso. ¿Sí? Donde renovamos comités municipales, consejos políticos municipales, consejo estatal, formamos estructuras electorales. Tanese sí que hubo buenos resultados electorales en el 2012. ¿Sí? Y con los mismos grupos y con los mismos personajes. ¿Sí? Entonces, de que se puede, claro que se puede, pero me parece voluntad, que hace falta voluntad. Entonces, yo creo que en esta nueva etapa me parece que yo estoy convencida de que se puede si no entonces ¿qué estamos haciendo en política? Cuando la política es para resolver problemas, es para resolver conflictos y me parece que tenemos que resolver primero los nuestros para decirle a la ciudadanía que podemos resolver los problemas de la gente. Entonces, yo creo que se puede, me parece que lo que hace falta es voluntad. Yo auguro... ¿Tú te sentarías con cualquier triste de Guanajuato? Con cualquiera, por supuesto, no tengo ningún problema. Ningún problema. Pero me parece que ha faltado voluntad de todos. ¿Sí? Y yo creo que todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad en ese sentido. Nada más que quien tiene la mayoría de las responsabilidades pues es quien dirige los destinos del partido, ¿no? La Cámara. Articular todo esto. ¿No te distrae de tu labor legislativa esta nueva responsabilidad partidista? No, en lo absoluto. Ya he tenido experiencias previas en lo local, por supuesto, donde hemos conjugado la labor partidista con la labor de representación popular en este caso. Y me parece que va a ser una muy buena combinación. Y en esa medida, pues bueno, en el caso del trabajo legislativo, yo seguiré generando productos legislativos, seguiré trabajando trabajando por Guanajuato, trabajando por Irapuato y la labor de partido como militante y con esta responsabilidad me parece que podemos abonar y ayudar en el entorno que el presidente del partido quiere que conduzcamos por la ruta que tenemos que transitar de trabajo, de inclusión, de pluralidad rumbo al éxito electoral. Yo creo que esta designación te desguanajotiza un poco y te ponen en el escenario nacional, en la agenda nacional, no eres la vocera del CEN ante la bancada periodista en el Congreso, tienes que tocar temas de todas las regiones del país. Sí, y en ese trabajo nos vamos a enfocar para, sin por supuesto, insisto, seguir atendiendo los temas guanajuatenses que yo no voy a dejar de hacer política local por supuesto, pero sí, amerita por supuesto que el que tengamos la información y el pulso de lo que está sucediendo en el resto del país es que la Cámara te da también para eso, no es solamente la condición por esta nueva responsabilidad que nos da el presidente, sino la propia dinámica de la Cámara te provoca conocer los distintos temas que se manejan en la agenda pública nacional y llevada a la máxima tribuna que es la Cámara de Diputados donde sus diputados llevan la voz de sus estados, de sus regiones, te ayuda a conocer lo que está sucediendo en el resto del país. Muy bien, no nos abandones tanto aunque estés muy ocupado en México, nos vemos pronto para seguir platicando de lo que pasa. Claro que sí. El lunes tendría que venir Enrique Ochoa, si no tiene que dar una buena explicación. Seguramente debe ser. Bueno, estaremos atentos. Buenas tardes a la auditoría. Muchísimas gracias a Yoluma Rocha, diputada federal por el PRI y ahora con esta nueva responsabilidad, vocera del Comité Nacional del Partido en San Lázaro en el Grupo Priista. Continuamos, voy a una pausa.